¡Hola, chiquilines de mi corazón! ¿Cómo están? Yo soy la Abuela Elena y ella es mi amiga Pancha. Hoy vinimos aquí a la feria virtual del libro de Merlo San Luis para contarles cómo conocimos a Cornelius. ¡Sí, Abuela Elena, pero los chicos no conocen a Cornelius! No, yo se los voy a presentar. Cornelius es un viejecito que le gusta inventar cosas raras. Por ejemplo, una manceta con ruedas o una bicicleta con paracaídas, hasta un jardín con pompas de jabón. Una mañana encontró unas tuercas, unos resortes, unos palitos de helado e inventó una máquina de fabricar besos. ¡Sí! La puso sobre su triciclo y salió pedaleando para la plaza. Cada vez que pedaleaba, los besos salían del embudo que tenía en la parte de arriba de la máquina. Cuando se cansaban, se sentaban a descansar en un banco y los chicos se comían los besos porque tenían gusto a caramelo. Los grandes se los guardaban en el bolsillo para después regalarlos. Una mañana los besos se juntaron todos en el techo de una casa vieja. Ahí vivía una bruja. ¡Se llamaba igual que vos! ¡Sí! Se llamaba Elena esta bruja, como yo. Un hechizo la había transformado en bruja. Resulta que era una bruja muy cascarrabias. Se enojaba por todo. Los besos en el techo de la casa de la bruja cantaban. ¡Somos los besos de la mañana! ¡Hacemos lo que se nos da la gana! Y la bruja adentro gritaba. ¡Salgan del techo de mi casa! ¡Que los voy a sacar a escobazos! Sí, estaba muy enojada. Hasta que un beso travieso se metió por la chimenea. Y cuando la bruja lo atrapó, se rompió el hechizo. Sí, y la bruja se convirtió en una cuenta cuentos igualita a vos. Sí, igualita a mí. Esta cuenta cuentos empezó a contar cuentos por todo el pueblo. Sí, y también cocinaba tortas muy ricas, como yo. Una tarde, estaba yo cocinando una torta y la puse en la ventana para que se enfriara. Justo, justo pasó Cornelius con su máquina de fabricar besos. Y me pidió un pedacito de torta. Y yo le regalé un pedacito de torta con sabor a beso. Y él te regaló un beso con sabor a torta. ¡Qué lindo! Claro, así nos conocimos. Desde ese día, Cornelius trasladó todo su taller al fondo de mi casa. Y ahora mismo está fabricando un globo de esos enormes para que yo pueda contar cuentos por todo el mundo y él pueda llevar su máquina de fabricar besos para regalar besos a todo el que los quiera. Sí, esta fue la historia de Cornelius. Sí, señor. Y este cuento terminó porque el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveremos a contar. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! ¡Hasta el otro cuento! ¡Hasta luego! Hola, chiquilines de mi corazón. ¿Cómo están? Yo soy la abuela Elena y ella es mi amiga, la gallina Catalina. Somos de Buenos Aires, Argentina y vinimos hoy aquí a esta feria virtual del libro de Merlo San Luis a contarles muchos cuentos. Hoy le vamos a contar lo que le pasó a mi amiga, la gallina Catalina. Catalina, Catalina vivía en un gallinero, pero un día se cansó del gallinero y renunció. ¡Corococó! Sí, renuncié al gallinero porque me cansé de la rutina. ¿Cómo es eso, Catalina? ¿Se cansó de la rutina? ¿No quería ser más gallina? No, 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 Corococó. Yo quiero ser artista en un teatro de revistas. ¡Ay, sí! Tus vecinas, las gallinas, me dijeron que estaba medio loquita. Sí, señor, porque ¿saben por qué? Porque Catalina se maquilla con harina y se perfuma con benzina. ¡Corococó! ¡Corococó! Con benzina, no, 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 no. ¡Ay, no! Con benzina, no, no. Lo que pasa que ellas son envidiosas porque yo soy una gallina moderna porque uso medias en las piernas y pongo huevos a lunares. ¡Ay, qué envidiosas! Además, Catalina se fue de gira en gira desde Roma hasta la China y también recibió una invitación para bailar en el Carnaval de Brasil. ¡Corococó! Sí, señor, en el Carnaval de Brasil yo bailé al compás del tamboril. Sí, señor, y allí conocí a un pato brasilero. Me casé en la playa y tuvimos entre los dos cinco bichos candomberos. ¡Qué bien, Catalina! ¿Y cómo bailabas? ¿Vos me cantás, Corococó? Sí, claro que te canto. ¡Vos, yo canto y vos bailás! A ver, la canción es así, miren. Zamba, lele, Catalina. Zamba, lele, Catalina. Zamba, lele, Catalina. Renuncio al gallinero. Baila, baila la Catalina. Baila, baila, baila de Roma a la China. Baila, baila la Catalina. Baila, baila de Roma a la China. ¡Chao, chicos! ¡Coro, cococó! ¡Chao! ¡Nos vemos! Sí, señor, porque esta historia terminó, porque el viento se la llevó. Cuando la vuelva a encontrar, te la volveremos a contar. ¡Coro, cococó! ¡Muy bien, Catalina! ¡Qué maravilla! ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo cuento! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!